El Consejo de Estado de la República de Cuba, a propuesta de su presidente, compañero Raúl Castro Ruz, y mediante Acuerdo Nº 4.716 del 2 de marzo del presente año, otorgó a usted la Orden José Martí, que fuera instituida para reconocer a hombres y mujeres cubanos y extranjeros que hayan realizado a lo largo de su vida grandes hazañas y extraordinarios aportes en favor de la paz de la humanidad. Si a nosotras nos preguntaran aquí y ahora, o en cualquier lugar del mundo, con una mirada desde las mujeres, las razones de esta elevada condecoración, responderíamos sencillamente que se trata de una pionera y precursora de las actuales luchas de las mujeres en los siglos XX y XXI, con una vasta experiencia, una mujer política, transgresora y valiente, estudiosa, sensible y tenaz luchadora, patriota e internacionalista, profundamente marxista-leninista. Es de las mujeres que dejan huella en la historia porque son parte activa de la historia consciente, de esa que protagonizan los pueblos cuando descubren su esencial papel en los imprescindibles virajes de la historia. Reciba la Orden José Martí en nombre del pueblo de Cuba. Llevar esta Orden José Martí en nombre del pueblo de Cuba es llevar a Cuba conmigo, es llevar a Fidel, a Raúl, llevar a Yolanda. Ahora, no tengo palabras, tengo una emoción tan grande que solo podría decir eso, estoy profundamente emocionada, profundamente reconocida a ese Estado, a ese gobierno, a ese partido, a ese pueblo, que son parte de mi vida. Yo quiero compartir esta Orden que tanto me honra, que supera mis capacidades, compartir esta Orden con mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y con mi gran familia comunista, con todos mis compañeros y compañeras. Esta Orden no es mía, es de todos nosotros. Cuba es una lección cotidiana cuando se defiende la patria de José Martí, cuando se defienden las conquistas y se abordan las dificultades con una capacidad de respuesta realmente extraordinaria. Gracias, mil gracias por este honor tan enorme que no creo que lo mereciera tanto.